¡Hey! ¿Qué pasa? Muy buenas gente, pues aquí estamos con el segundo intento buscando a Beckham. Desde luego, no confío mucho en que salga, pero lo vamos a intentar. Vamos a abrir 5 balones, 50.000 gps que me voy a gastar. Me conformo con que me salgan 2 oros interesantes, con eso me conformo. Ah, por cierto, antes de que empiece yo a abrir balones, para vosotros va a ser como si abriese un balón, claro, porque no sabéis qué jugador es. Pero mirad qué balón abrí el otro día, no me pude resistir, abrí una bolita y mirad lo que me tocó. Pues ahí lo tenéis, Lucas Moura. Una bola oro de 81 de media, con unos stats muy interesantes. A esto me refiero cuando digo un balón de oro que me mole, pues esto sería un buen ejemplo. Lucas Moura. Como vemos ahí los porcentajes, pues de cada 4 balones, uno debería de ser oro o negro. Yo voy a abrir 6 en total, así que al menos uno tendría que salir. Uno por lo menos interesante. Yo firmo dos balones de oro que me molen, eso ya, con eso sería estupendo. Y ya un balón negro, bueno, pues montamos aquí una fiesta, claro. Vamos a empezar con el de nivel 1, primero. Habían pasado un par de balones negros. Quizá uno de ellos era Beckham. Bueno, no me importaría nada que me tocase en nivel 1, eh. Si tiene que ser en nivel 1, que sea en nivel 1, no pasa nada. No hacemos ascos. Bah, un balón de plata en nivel 1. Bueno, esto no me va a servir para nada, más que para entrenamiento de algún jugador. Vamos a ver qué posición es. Si es delantero va para Werner. Si es medio va para... Hombre, mira, Szymanowski del Leganés. Si es medio iba a decir que va para Renato Sánchez. Pues mira, Szymanowski del Leganés de mi amigo Apokapo. Que le gusta mucho Szymanowski. Vamos ahora ya con las buenas. Vamos a abrir los 5 balones, que son ya de nivel 30. Y venga, por favor, Beckham, por favor, aparece amigo mío Beckham. Vamos, venga, vamos ahí con ese primer balón. Venga, queremos... ¡Balones de oro! Por favor, balón de oro. Con eso... Con eso yo ya estoy contento, hombre. El balón negro ya me han tocado demasiados. Así que no creo yo que vayan a seguir saliendo. Vamos, venga. Un baloncito de oro al menos. Venga ya, venga ya, venga ya. Va, tío. Justo entre dos balones de oro. La bola negra por ahí cerca. Ha sido un poquito cruel eso de caer ahí en medio. Pero bueno, Arnason de Islandia. Bueno, la primera bola de nivel 30 es para olvidar. Así que vamos ya con la segunda. Venga, vamos. Que es fácil mejorar lo que ha salido en el primer balón, ¿eh? Es fácil. Bueno, digo el primero de nivel 30. El otro ya ni me acuerdo cuál era. Así que venga, vamos a mejorar esa primera tiradita. Oro, por favor. Vamos, oro, vamos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, tiene un meneito. Ah, este es Biglia, ¿no? El medio centro defensivo. Biglia, 83. A ver, es un balón de oro y tiene 83. Tampoco me voy a poner exquisito, ¿no? Ya llevamos uno de plata y uno de oro. Vamos bien, vamos bien. Venga. Plata, oro. Y si vamos en esa progresión, todos sabemos qué es lo que viene ahora. El balón negro, vamos. Igual me he venido un poquito arriba y todo, ¿eh? Con mi predicción. Pero bueno, pero bueno. Imagínate que ahora va y se cumple. Vamos, yo confío. Yo confío. Y la Sarca que está aquí conmigo también confía. Sarca, tienes una oreja negra. Ven aquí. La ha metido tu oreja negra. Vamos a darle con tu oreja negra. A ver si hay suerte. Lo estoy haciendo, ¿eh? De verdad. Está aquí dormida al lado mío. Ahí le he dado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Joder, tío. No me toques los huevos, tío. En medio de dos oros y la siguiente que venía era el balón negro, tío. ¡Moretti! Pues dos balones nos quedan. Ya solo dos tiraditas más. ¡Ay, Beckham, amigo mío! ¡Hostia! Vamos a ver si conseguimos que salga otra doradita más, por lo menos. Y ya quedaría bonito. Me va a dar mucha pena, ¿eh? Que se vaya este representante. Saber que estaba Beckham por ahí dando vueltas, tío. Y no tenerlo. Con lo que molaría tenerlo. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si hay suerte. Mucho balón de plata. Es momento de darle. ¡Oh, madre mía! Dos balones negros que nos han pasado por delante de las narices para caer en una plata que es Machinsky. Y ahora ya hemos llegado a ese momento que no me gusta llegar, pero tiene que ser así, amigos. Es la última bola, el último balón que voy a abrir de David Beckham. Y con este balón ya nos despedimos hasta el próximo Balopening. A ver qué representante nos ponen el jueves. No sé por qué, pero creo que va a ser alguno de estos de nuevas caras o algún rollo de eso. No sé. No sé. Bueno, vamos a lo que vamos. Ahí estaba el balón negro que pasa de largo. Y nos comemos un balón de plata para terminar. Que es encima un maravilloso portero llamado Pelé. ¡Vamos! ¡Me ha tocado la leyenda! ¡Pelé! No ha sido Beckham, pero ha llegado Pelé. ¡Hala, no me jodas! Vaya chiste, hombre. En fin, no puedo marcharme con esta troleada que me acaban de hacer. Así que voy a abrir uno más. Uno más. Y se acabó. Bueno, venga. Vamos pues con el último. Último de los últimos que me estoy quedando sin GPs y luego los voy a echar de menos. Y cuesta mucho ganarlos. Además ando con poco tiempo últimamente. Venga, no te enrolles. Tira ya el último balón. Y vete a dormir. ¡Sí! Con un balón de oro. ¡Vamos! Vamos a ver qué es esto. ¡Toma! Encima es de los de media alta. ¿Marquiños? ¡Eh, Marquiños! ¡Vamos! ¡Qué gran central, Marquiños! Muy bueno, sí señor. Y así ha quedado la cosa. Y yo lo he intentado. He buscado a Beckham, pero ya no me puedo gastar más GPs. Tengo muy poquitos. Era difícil que saliera, ¿no? Yo creo que es muy complicado. Pero bueno, oye, por lo menos yo lo he intentado. Espero que valoréis eso. Mi esfuerzo de querer buscarlo y compartir esta emoción de ver si lo consigo, ¿no? Aquí con vosotros. Al final son ocho balones los que he abierto. Si contamos a Lucas Moura, que lo abrí por ahí, así espontáneamente. Pero bueno, también cuenta, ¿no? Es un balón de este representante. Y de estos ocho, tres son balones de oro. Dos de ellos me gustan mucho, como son Lucas Moura y Marquiños. Biglia, no sé qué decir. Parece interesante. Puede ser un jugador utilizable. No sé, tiene buena pinta. Ya veremos. Los otros, poca cosa. Este ha sido el Valopening, amigos. Espero que hayáis tenido suerte. Espero que os haya salido a Beckham. Cracks que había en este representante. Espero que os hayan salido. Yo me voy contento. He conseguido sacar a unos cuantos jugadores interesantes. Nada. Nos vemos en más vídeos. Espero que os haya gustado. Y hasta luego. Chau.